Hola a todos, soy Dom PJC y esto es Assassin's Creed Syndicate Y estamos aquí en el recuerdo 4 que lo tenemos que hacer Y lo he grabado, he grabado noticias por cable He grabado también sobre dosis, fuga entre cajas Y tocado de oído Tocando de oído No, si, tocando de oído Y bueno, pues resulta que ambas, bueno que no se ha grabado bien Por lo tanto voy a volver a grabarlo y es lo que hay Así que repetimos, repetimos, repetimos Hombre no, por favor No recibimos los cables que pedimos Y luego interceptamos esto Un mensaje sobre mercancía incautada en College Warp Vamos a desincautarla No, esperen Interceptamos otro telegrama que contenía la fórmula de un suero alucinógeno muy poderoso He adaptado este mecanismo de dardos a su sistema de brazales Alec, es usted un genio Eso no es cierto en absoluto Pero también he descubierto que al someterse al calor el suero se transforma en gas Y yo que creía que no podía superarse a sí mismo Como sigo diciendo, el personaje este de Jacob Es que no me llega a molar del todo Por eso estamos con Eevee, claro que sí Así que, no, no sé Me debería cambiar, la verdad Pero bueno, a ver vosotros ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa a vosotros? A ver, el correo de la patata no Toma, chaval Toma, adiós al sombrero Ese sombrero no me gusta a mí ni un pelo Fuera de aquí Perfecto Tenemos el bastón Y no debería, o sí, sí debería tener el bastón No lo sé, en fin Voy a encontrar la tripulación que falta Así que nos vemos en un periquete Y prácticamente ya hemos llegado Perfecto Muy bien Aquí hay unas cosillas que hay que hacer Dispara al fuego cerca de los enemigos Bien Como todo esto ya lo he jugado Pues la verdad No, además la he completado al 100% Muy fácil De todas formas lo voy a hacer para que lo veáis Lo que pasa, fijaos Se vuelven un poco locos El otro como que no se ha llegado a afectar No sé muy bien por qué Pero bueno Va a pillar Van a pillar, mejor dicho Bueno, a lo mejor no pilla El que tiene que pillar es este Pringao Ahí está, ahí está Puma, chaval Venga, pilla, pilla, pilla Y ahora Una vez que ha pillado todo Menos este Este muere solo Simplemente por el envenenamiento Así que La verdad Está bastante, bastante, bastante guapo Y estas cosas Estos cofres que hay aquí Pues ¿Qué es lo que es? Pues simplemente lo que son Es Toma Ahí está Sí, señor Ahora lo voy a hacer mucho mejor La verdad Una vez jugado Pues lógicamente lo hago mucho, mucho mejor Y a lo mejor no tengo ni que cortar Pero bueno Si hay algún corte Lo digo ya Si hay algún corte Simplemente para que Se haga un poco más ameno Más dinámico, etc Bien Tenemos que buscar las Tenemos que saquear estas cositas Así que Vamos a ello Muy bien Y ahora me voy a cambiar de arma Y vamos a Matar A este por ejemplo Muerto Y ahora que se peleen entre ellos Genial Mientras tanto Mientras tanto A ver Ahí tenemos Ahí ya no tengo Sí, sí tengo una más Una más Pues venga Los dos locos Perfecto Muy bien Ahora se ponen a pelear Con los otros dos Van a morir Así que Perfecto Mierda Ese ha muerto Vale, bien, bien, bien Perfecto Aquí pillamos más Lo que viene siendo Jarabes O como se llama La verdad que no Tengo ahora mismo No sé muy bien Dardos alucinógenos Este tío ya ha muerto Vale Y este tío también ha muerto O tía No es lo que era Vale, perfecto Tenemos que saquearlo Así que venga Vamos a ello Saqueamos 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 La verdad es que tardé En hacer esta misión Tardé un poquillo En hacer la misión A ver Por ahí tenemos A más gente Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Vamos a verlos Fijaos Y Y Ahora es el momento Toma No Nadie me ve Nadie me ve O sí Pero se van a poner Tontos ahora Vale, vale Lo ve Ya se va Ay, como os conozco Mientras tanto Me voy a Otra parte Como por ejemplo A por este Hola señor Espérate que me disparan Pues nada Muerto Y este también Ya los mato Sin querer y todo Madre mía A ver Por ahí había otro Ahí está Que es el último Por cierto Y venga Vamos a saquear Como veis Es una misión fácil Pero si no sabes Demasiado Al principio Lo que sea Pues se le puede complicar Un poquete Pero no mucho La verdad que yo Tampoco la lié Estoy haciendo lo mismo Que estoy haciendo ahora Pero mucho más lento Es lo único Así que nada Voy a pillar Ya de paso Un cofrecillo Vamos a reclutar A esta peña Para verla En acción Y ¿Dónde está el cofre tío? Ah vale Está más abajo Pues será un cofre De estos Un cofre de estos Que habrá que coger De verdad Vale Vamos a ir a por El pringao este Pues no Al final Me ha visto Me cago en todo Por ejemplo Este lo hice Este Este saqueo Lo hice Sin que me diese nadie O sea Me salió bastante bien Pero bueno Los otros No me salieron Tan tan bien Sobre todo El segundo Que pillé Oh Ojo aquí No me acordaba De esto El Tamsis Madre mía Como mola Como mola Pues nada Vamos para allá Vamos para allá Vamos todos A la vez Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupu Ahí está Vámonos Madre mía Me cargo aquí a Tokiski Me cargo aquí a Tokiski Toma chaval Y tú también Claro que sí Venga 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 Oh Por cierto Me cargué al No 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 Me estoy equivocando Es que me cargué a uno Y creo que tenía que haberle robado O algo Y lo tiré al agua Como hice con este Pero Vale Ahora ya saqueamos Y como veis Pues ha sido bastante Rapidillo Veneno Uh Seguro que Ben lo encuentra muy interesante No me acordaba No me acordaba Pues nada Ahora estamos envenenados Pero no nos baja la salud Ni nada Simplemente en momentáneo Así que hago un cortecito Y nos vamos Hasta Ben Ojo eh Ojo 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 Madre mía Me estoy cargando a todo el mundo Sí señor Pues nada Continuamos Eh pues nada Ya estamos aquí En el taller De De Bell Bajamos pues Y el carro se va a tomar Por culo solo Pero bueno Cuidado señor Bell Cada prueba interesante Comporta una serie de peligros Amigos míos Igual que sus hazañas Pero Madre mía con el doblaje ¿Eh? Señores Han salido airosos ¿Cómo lo sabe? Estamos en la era de la comunicación ¿Recuerda? Ya hemos recibido noticias De Greenwich El envío ha llegado sin problemas Gracias a ustedes ¿Sabe que es esa otra sustancia Que contiene? Por supuesto Al parecer El veneno de Starrix Se ha introducido En el mercado libre Si cree que con eso Va a detenernos Se equivoca Hmm Pues nada Recuerdo Secuencia 4 Noticias por cable Completada Así que Genial ¿Qué? Bueno pues De noticias por cable Nos vamos a Sobredosis Vamos a ver ¿Qué tal se nos da? Bueno pues Estamos ya aquí En el manicomio Y estamos viendo a Darwin Esto no lo habéis visto Que no sabía nada de él Era un cardiólogo brillante Hasta que se obsesionó Con la frenología Y la hipnosis Y eso Acabó con su carrera Bueno ¿Cómo procedemos? Con todo el respeto Señor Darwin Creo que debería seguir Solo a partir de aquí Después de todo Lo último que queremos Es llamar la atención Suena Muy Sensato Buena suerte Señor Fry Si vuelve a disponer De tiempo libre No dude En contar conmigo Mola 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 Bueno pues Decir Decir Que ha habido un problemilla Porque el comentario O sea La información Que sabemos Se la hemos sacado A un Entre comillas Compañero de Darwin Porque no es compañero Porque creo 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 que ha sido Cuando le han publicado La foto esa De Darwin Como si fuese Un mono Y tal Lo de la teoría Pero no lo sé Con seguridad Eso no se ha dicho Lógicamente Lo que sé Es que uno se metía En el carro Y Darwin Pues se iba Enfadado Peleándose entre ellos Y a mí me ha tocado Perseguir al del carruaje Llegar hasta él Montarme Y empezar a decirle Sacarle información Una tontería En verdad De misión Pero bueno Que estaba curiosa De todas formas Como digo No os perdéis nada Vamos a ver Por dónde podemos entrar Porque no lo sé Fijad Ahí tenemos Como una especie De escalera Y aquí se me han puesto Diferentes entradas Posibles Mira Vamos a ir por Por la puerta Claro que sí Vamos a reclutarlo Y Puedo abrirla Perfecto Muy bien Pues nada Uepa Que luchen Que luchen Luchad vosotros Vamos Esperemos que Que podáis ¿No? Contra ellos Más os vale La verdad Vale No me conozco Esto del todo Ep Chavala ¿Por dónde ibas tú? Compañero Aquí lo hice Un super sigilo Todo Tardé un huevaco Pero lo hice Todo perfectamente Y moló Moló bastante Y me dio A ver Tenemos Que ir Primero a Lo del águila Vale Que además Entré por una ventana Justo al lado O sea Por aquí entré Creo Si Fue por aquí Por donde entré Ahí está Y vamos a ver Fijad lo que está haciendo ¿Ven? El nota parece que está vivo Obviamente Y fijad lo que saca Parecía que era más fino Pues no Madre mía Como han podido observar Si aplicamos mucha presión Podemos obtener resultados Inesperados Por desgracia Creo que he echado a perder El órgano Bueno Yo siempre he sido más de piano Traed un cadáver Ahora mismo Doctor Elliotson Elliotson Joven doctor Esa es una misión secundaria Y me importan mucho menos tus pacientes Ahora entrega las llaves Ya os digo que lo hice todo O sea lo hice todo completamente Pero obviamente ahora no lo voy a hacer todo Asesina a John Elliotson Que es el de ahí Así que Vale O sea Detén la sesión Electrocompulsiva Que lo hice fácil Y ahora vamos a ver Por donde me voy yo Para llegar hasta allí Creo que Hay que bajar Y Vale Por ejemplo Aquí está Lo que viene siendo La La chica Que es lo que necesita La llave Para salir de aquí Por lo que tengo entendido Pero no voy a ir a por la llave Ni mucho menos Lo que voy a hacer Es directamente Ir a por el objetivo Y tú no eres el objetivo Pero bueno Voy a por ti De todos modos Vale Fijaos Ahí hay dos señores Y esto es un objetivo Y esto es un objetivo De lo que hay que hacer Para Completar Lo de Vamos Lo de La sincronización Vamos Me estoy explicando fatal Bien Por aquí abajo Hay más gente Y tenemos que llegar Hasta ahí Vale Tenía que Amigo mío Tenía que Que darle A A ver Cómo se llama eso Tío Bueno A identificar Vamos Así que Agarramos el cuerpo Nos lo llevamos Plan Butanero Y Luego pues Nos metemos En ese sitio Y claro Cuando le den El cuerpo Pues seremos nosotros Que prácticamente Lo que yo dije En ese capítulo Que estaba claro Que iba a ser así Pero bueno Y ahora Túmbate En la camilla Pues perfecto Como veis Nos tumbamos Nos hacemos El muerto Y Esperamos A que nos lleven Os imagináis Que ahora Se cagaría Seguro Esta cámara Está guapa Fijaos Fijaos La sangre En el Fuelo Uy Continuaremos El experimento En breve En un momento Compararemos Los cerebros De dos sujetos Como ambos Sujetos Son propensos A comportamientos Violentos Detectaremos Protuberancias Similares En partes Específicas Del cerebro Ojo Los muertos No llevan Botas No Los muertos No llevan Botas Madre mía La muerte Me ha salido Mejor Me ha salido Directa Por fin Acaba Y solo puedo Pensar En el Comienzo Un mañana Mejor Forjado Con la sangre De los Visionarios Yo solo veo La sangre De un Lunático ¿De verdad Crees Que la muerte De un viejo Detendrá Al gran Arquitecto? Crowforesta Rick Tiene un Magnífico Plan Para la humanidad Los planes Pueden torcerse Eres un Niño Un niño Que cree que puede Resolver Todos los males Del mundo A golpe de espada ¿Te has parado A pensar En las Consecuencias De tus Acciones Jacob Fry ¿Acaso No te Enseño Nada Tu padre? Creo que El padre Es Arno Arno Dorian Vamos El de Assassin's Creed Unity Pues nada Ahora tenemos Que salir De aquí Bueno Pues nada Salimos Por la puerta Principal Y fijar La lluvia Que bueno Se ven Prácticamente Las gotas Y eso La verdad Es que está Guay Está bastante Bastante Guay Pero bueno Salgamos Pues Y vamos A ver Que ocurre Elion Sona muerto Y el jarabe Relajante Ya no se produce Intolerable Fry Quiere poner En peligro A Londres Dejarla A merced Del pueblo A lo mejor En realidad No busca Nada En concreto Y se conforma Con jugar Con nuestras vidas El manicomio Está cerrado Y la atención Médica En la ciudad Es un completo Descontrol No es capaz De entender Las consecuencias De sus acciones Sin duda Es un anarquista Caballeros Este té Trabajos Las investigaciones Están llegando De su asistente De su asistente En fin En fin Que Verge Este aquí Lo confirma El fragmento Del Edén Está en Londres Según los datos Del iniciado Se trata Del sudario Los templarios Parecen quererlo Con urgencia De repente Deben de saber Algo que nosotros Desconocemos El problema Es que no podemos Enfrentarnos Solos Al equipo Sigma De eso Me encargo Yo Mientras tanto No llaméis La atención Que el iniciado Siga Sincronizando Datos Y bueno Pues de sobredosis Vamos a pasar Fuga entre cajas La verdad Es que no tiene Mucho misterio O sea Solamente se entera De la ubicación De donde está El fragmento Del Edén Que es donde Está la casa De Edward Kenway Edward Edward Creo que era Edward En fin Vamos a tocando De oído La cual está Bastante Bastante bien Y es la más Importante De estas Así que Vamos allá Quizá no sea Un fragmento Del Edén Pero este material Es valiosísimo Mira esto Los asesinos De Londres Encontraron Un sudario El sudario Del Edén Puede curar Hasta las lesiones Más graves Si los asesinos Hubieran encontrado Algo así El padre Lo habría sabido Algo se nos escapa Algo que solo Nosotros vemos Tachán Eso parece Una dirección ¿Me acompaña? El trabajo De campo No es lo mío Tenemos una pista Sobre un objeto Precursor No quiere seguirla Conmigo Si lo dices así Uno no puede negarse Vale Encuentro la maqueta De Jack Dow Y vamos a escuchar La historia Creo que este mapa Nos lleva hasta la mansión De Kenway 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 El pirata Ajá Edward Kenway ¿Cuánto sabes del sudario del Edén? Se dice que cura a los enfermos La creencia popular Es que incluso resucita a los muertos Pero los registros De los asesinos Lo niegan De todas formas Nunca había oído De la existencia De uno en Londres ¿Cree que Edward Kenway Podría haber encontrado uno? Viajó a muchos lugares Así que es posible De todos modos Si así fue Lo ocultó celosamente De ser cierto Sería un hallazgo histórico Exacto Estoy impaciente Por averiguarlo Me sorprende Que aún no hubiera registrado La casa de Kenway El hijo de Edward Hayzam Se unió a los templarios Tras su muerte Su hermana Heredó la casa ¿Y después de todo este tiempo En Londres ¿No fue a echar un vistazo? ¿No tenía curiosidad? Sinceramente No esperaba encontrar nada ahí No sabemos por cuántas manos Ha pasado la casa Lol, lol, lol Mira El balón está El balón está volando Tío Fijaos Flipas Qué guapada, ¿no? O sea Qué locura Pero bueno Ya nos podemos bajar Ya hemos escuchado Recordad que Joder Cómo te bajas, ¿no? Cojones Eres más bien torpe Normal que las misiones de campo No sean lo tuyo, colega Joder Bueno, como veis Tenemos aquí Ah, amigo Tienes razón Fíjate en eso Tenemos aquí varias cosas Y, ojo Habéis visto cómo mueve la boca, ¿no? Madre mía Cómo mueve la boca ¿Sigues queriendo entrar? Si esto es una fortaleza templaria Será complicado Pero no tema No vamos a acercarnos A la señorita Lucy ¿Vamos? Pues vamos Genial ¿Y dónde cojones estamos ahora? Por supuesto Vale Descubre las pertenencias De Kegway Pues sí Es una cosa Que me gustaría hacerlo Así que Lo haré Lógicamente Lo haré Vale Yo subí por ahí Por ese punto de entrada Y creo que voy a Voy a hacerlo exactamente igual Además porque no me Bueno, sí Me llegaron a ver Me llegaron a ver Pero va No creo que me vean ahora Y si me ven Me da igual Prácticamente Así que venga Subamos Además el que me vio Creo que fue El que me acabo de cargar Bueno, pues nada Vamos directamente a la puerta Porque es que he buscado Los otros seis O sea El último que me falta Porque son siete He encontrado seis Y es que el séptimo No lo encuentro ¿Qué es lo que buscamos? No estoy segura El piano El piano Pero Si os fijáis aquí Hay unas letras D A D E F D Y hay que tocarlas A la primera Yo me equivoqué Porque soy tonto Porque no No me fijé en completa La enigma del piano Sin fallar Pero bueno Hemos dicho D A D E F D Y yo le di a la E Dije ¿Era la E? Estaba dudando Y dije Bueno, la E Y si no lo repito Y resulta que lo hice mal Y Y eso Pues nada Vamos Vamos para allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que localizamos Y que es lo que hay acá Perdona Examinar Fijaos Hay un ajedrez Y bien colocado Al menos eso parece Así a priori Aunque no se quien es el rey Ni la reina Pero si Parece que si Supuestamente está bien colocado Y eso es raro Es ver O sea Es raro Es raro ver Un tal De ajedrez Bien colocado Pero bueno Vamos a ver Que tenemos aquí Vamos a examinarlo Y fijaos En el capítulo que viene La historia de los asesinos Me cago en todo Me cago en todo No me sale El nombre Al cuadrado Ojo porque esto La verdad que me impresionó Y estaba guapo La verdad Nos vamos al timón Que no me salía la palabrilla Pero bueno Fijaos La verdad que está Está guay esto Está curiosete Y bueno Pues ya tenemos Otra salida Así que nada Una cripta entera Llena de historia De los asesinos Abandonada de nuevo Habrá que encontrar Un escondite mejor O reclamar este más adelante ¿Se incluye? Creía que prefería Alejarse del trabajo de campo En realidad Me refería más bien A ti y a tu hermano Yo os ayudaré A planearlo Desde el tren Jacob está por ahí Saqueando Ha quedado una vacante Si decide ampliar Sus horizontes Oh, bueno Evie me Oh, bueno Evie Me lo pensaré Piénselo Vamos Salgamos al exterior El nota no es listo Me deja a mí primero Para mirarme todo el culo Ay, ay, ay Pues a lo mejor Nos enamoramos Y todo, eh Descubro las pertenencias De que wey Set de 7 No, en serio La he buscado Un buen rato Y no la encuentro Pero bueno, en fin En fin Espero que os haya gustado Como ya he dicho Y os gusta mi nuevo traje La verdad es que mola Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!